Bueno, acá se puede ver el amaranto, el yuyito que toma muchas veces el nombre de yuyo colorado porque cuando está por florecer el tallo se vuelve rojizo. Las hojas se pueden consumir cuando la planta es jovencita, tienen un sabor agradable, se va poniendo un poco más amarga, pero no es fea tampoco, a medida que va floreciendo. Bueno, este es el capuchón de inflorescencias donde van a formar las semillitas de amaranto. Para cosecharla mejor yo tengo una técnica que ahora les voy a mostrar. Le pongo una bolsa, embolso la inflorescencia y ahí lo corto, entonces no pierdo ninguna semillita. A medida que se va secando va soltando esas semillitas que son las semillitas de amaranto. Yo cuando las uso, las uso con todo, con todas las partecitas que trae la semilla, fíjense, que es como fibra pero también es nutritiva. Bueno, estas son las semillitas de amaranto tan famosas y que las obtenemos del ledo mismo directo. Bueno, para hacer unas fajitas sencillas tenemos, yo puse acá en este bol una taza de harina común nomás, un poquito de aceite y sal, agua, en este caso yo la voy a hacer blanca porque es para mostrar como añado las semillas de amaranto, pero pueden hacerlas verdes tranquilamente. Esta es para mostrar como añado arriba las semillitas de las que estamos trabajando. Las que voy colectando les doy un tostadito. Yo utilizo todo, el salvadito y la semilla. Una vez tostadas, las mezclo en la masa, lo verde, las cascaritas y las semillas. Fíjense como va a quedar una masa pecosita. Para hacer la fajita estiramos con un palote, así, es una masa como de tortas fritas. Lo único que tiene es la semillita de amaranto. Después a cocinar, yo tengo esta sarténcita con tapa que me hace de hornito. Bueno, se puede marcar acá también con un tenedor, ¿no? Aquí están las fajitas ya muy sabrosas y sobre todo nutritivas. Ya tengo lista la parva de fajitas y acá sigo juntando más semillitas para la próxima preparación. ¡Gracias! ¡Gracias!